Hola amigos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Mario de MFixingCars y hoy les voy a enseñar cómo cambiar un espejo retrovisor en un Honda Accord 8 del 2008 a 2012. La mayoría de ellos se le jode al izquierdo, deja de plegarse. Desgraciadamente vamos a tener que quitar el panel de la puerta. Para quitarlo, tenemos que quitar esa tapa de aquí. Tenemos que quitar este mando con los botones. Aquí también tiene un plástico y aquí. Aquí tiene un tornillo. Aquí tiene uno más. Para quitar este de aquí. Aquí encima tiene una pestaña. Ahora para quitar el mando, aquí tiene un banco para meter el destornillador. Para sacarlo, tenemos que apretar ese pestillo de aquí. Aquí tenemos dos tornillos. Uno, dos, tres. Uno aquí. Aquí uno más. Cuatro. Y aquí el último, el quinto. Ahora metemos la mano aquí debajo, en esta esquina donde el altavoz. Tiras fuerte. Y ya sale. Y lo resto son solo grapas. Ahora quitamos esta tapa de aquí del Twitter. También tiene unas grapas. Y luego tiene aquí un enchufe. Este. Vale, voy a quitar esto. Lo que yo necesito es llegar a estos dos conectores de aquí. Este. Aprietas esta pestaña de aquí. Y lo tiras. El otro tiene esta pequeña pestaña de aquí. Y ya estaría. Y luego para quitar lo que es el espejo, necesitamos sacar estos tres tornillos. Uno, dos, tres, el de aquí, que son con cabeza de ocho. Y este de aquí, pequeño, con cabeza de estrella. Una vez quitados. Lo tiras. Aquí es como se queda este hueco. Ahora para poner el otro. Tenemos que pasar estos dos enchuces por aquí, por ese agujero redondo. Y luego lo colocamos en su sitio. Conectamos los dos enchufes. Este por aquí. Ese por aquí. Ponemos el panel de puerta a su sitio. Ahora los tornillos. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Los dos de aquí. Y uno aquí. Bueno, esta tapa de aquí. Uno aquí. Uno aquí. ahora esta de aquí si el vídeo te ha sido de ayuda regálame un like y suscríbete a mi canal para así poder crear más contenido nos vemos en el siguiente vídeo gracias